Marina Calabro con la Nata, contó que parece que no le renudan el contrato en La Nación a ella y a Plágez. Balaje, Balaje a su horario y dice que no siguen parece. Con respecto a Antonio Laje, el riñón me dijo que su franja en La Nación Más, la franja de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana por La Nación Más. Pero usted no está con Plágez de 8 a 10. Sí, bueno, qué quiere que le diga. Como dice Santiago del Moro, el bolsito armado, nunca montar un camarín en un canal de televisión y el día que te tenés que ir, no tenés que desarmar nada, ni un portarretratos y te vas con lo puesto. Yo soy discípula de Santiago del Moro, no tengo ni un portarretratos en La Nación Más, tengo mi mochila que ustedes la ven, es la misma que traigo acá, la llevo conmigo, voy a lo de Guido, voy acá, vengo acá a la radio, voy con la misma mochila, no tengo ni un alfiler en La Nación Más, con lo cual, si me tengo que ir mañana, las cuentas están saldadas, mi querida José. Pero vos seguís. ¿Qué silencio? ¡Opa! ¿Quién se va a radio? Pero a la noche, o sea, tenía. Lo que vos habían dicho no fue, y algún día nos dirán si hay alguna propuesta, hablo en plural, tal vez no debería serlo, estoy incluyendo a mi adorada compañera Deborah Plagen, y si no, hay ofertas de otros canales, de aire, de cable y productoras independientes. Gracias a Dios y a la Virgen.